Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 6 de Hidden Agenda. Quiero ocupar ese lugar especial basados en el libro. Él sabía que había muchas personas escondiendo sentimientos por Syntag. Aparentemente, Syntag estaba rodeado de muchas personas, pero nadie se atrevía a ocupar ese lugar especial. No sabe si es porque no tienen el coraje y la valentía necesaria para conquistarlo. ¿Vives cerca de aquí? Preguntó Syntag Curioso. Había vivido en su departamento durante mucho tiempo, desde que comenzó a estudiar en la universidad, pero era extraño que nunca hubiera conocido a este señor. ¿Por qué estás parado aquí y no avanzas? Antes de que el chico mayor pudiera responder, una voz lo interrumpió desde atrás, resonando en el aire, haciendo que ambos se giraran. Syntag levantó la vista sorprendido y su mirada se encontró con la de Jock, haciendo que el señor del mayor se frunciera. Hiranai no dijo una palabra, pero aún así mostró respeto levantando su mano en saludo al mayor que ya se había graduado. No está en nuestra facultad, ¿verdad? So, Ro se dio la vuelta. Syntag, sin darse cuenta, se había convertido en intermediario. Es Jock del Departamento de Administración Pública. Al escuchar el nombre seguido por el de la facultad, el chico de ascendencia mixta no pudo evitar hacer un sonido al sentir como su corazón caía. ¡Oh, maldito Jock de Administración Pública! ¿Ya terminaste de hacer tus compras? Hiranai mantuvo una postura de no hablar con extraños, por lo que cambió una forma reservada de hablar con Syntag. Además, lo trajo íntimamente como si fuera una pareja de enamorados. Como estaba siendo ingenuo y tonto, la figura alta se irritó nuevamente. ¡Vamos, vamos a comer! Syntag puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza, para luego girarse y asentir para pedir permiso e ir a buscar sus cosas, antes de caminar para ver las latas de cerveza en el estante cercano. Hiranai se quedó ahí, sirviendo como una especie de guardaespaldas. Mientras tanto, el mayor miraba alternativamente entre Hiranai y al estante, sonriendo. ¡Pareces confiado, pero tendrás éxito! El señor se había acercado solo para decírselo en voz tan baja que solo ellos pudieron escuchar. La voz susurrante del mayor reflejaba su estado de ánimo. No hubo respuesta, excepto por sus ojos delgados que lo miraban. Se acercó a Hiranai. Reconoce mi generosidad, porque en una ocasión te presté mi moto para ir a comprar medicamentos para la alergia. La motocicleta mencionada era una motocicleta grande, con el precio equivalente a la de un automóvil. Sin embargo, en ese momento, era un medio de transporte para comprar medicamento en la farmacia más cercana. ¡Cállate! respondió en voz alta. A pesar de que la persona opuesta era un mayor, Hiranai no pudo contenerse. A la otra parte tampoco le importó y siguió riéndose, divertido por la situación. ¿Justo cuando Zinta regresaba con una lata de cerveza en la mano? ¿Ya terminaste? ¿Podemos irnos ahora? Una vez más, el joven de ascendencia china le habló a Zinta, fingiendo no preocuparse por los demás. La esbelta figura sintió antes de volverse para saludar a su mayor y seguir a Hiranai. Al salir del área de bebidas alcohólicas, el rostro pálido del joven se tornó visiblemente aliviado. Me alegro de que hayas vuelto a tiempo. Estaba tan estresado por no saber qué decir. Hiranai miró a la persona que hablaba. Sí, estresante. ¿Por qué sigues hablando con él? Bueno, él vino a saludarme. Recuerdo que era un estudiante de último año en la facultad, pero no recuerdo su nombre. Cuando entramos en primer año, solía ser un estudiante de último año en el comité disciplinario. Hablando del consejo disciplinario, Hiranai estaba un poco confundido. De repente recordó que era un disciplinario. En otras facultades se llamaba amonestación, pero en la facultad de administración pública se llamaba junta disciplinaria. La tarea principal es crear presión y un sentido de unidad en los estudiantes de primer año para aprender sobre la compasión y la solidaridad. Pero en alguien como Hiranai nunca pensó en llevarse bien con nadie, por lo que nunca fue a la oficina del consejo disciplinario para reunirse con ellos. ¿Nunca has estado en la oficina antes? Sinta preguntó de nuevo, mientras lo miraban con una expresión burlona y linda, hasta que la figura alta tuvo que apartar la mirada. Ocupado. Además de no preocuparse por establecer vínculos con nadie, después de que terminaron las clases a las 4 de la tarde, tuvo que correr a las lecciones avanzadas. No había tiempo para ir a la oficina. Durante el segundo año, en segundo semestre, teníamos un proyecto de la facultad. Él vino a ayudar. ¿Cómo estudias administración? Probablemente nunca antes nos conocíamos. ¿Cómo estudias administración? Probablemente nunca antes nos conocíamos.